Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente me encuentro con otro personaje, con un personaje del medio de los deportes y en esta ocasión, pues con el rey de los deportes, con el béisbol. Me encuentro con Alfredo Hurtado. Voy a dejar que él se presente con nosotros para que, pues, nos quede muy bien en claro que es de aquí de Kumpas, específicamente de los hoyos Kumpas Sonora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el tiempo, la entrevista. Un saludo a todos los que están viendo aquí el video. Este es Alfredo Hurtado, de aquí originario de Agua Prieta Sonora, pero toda mi familia, mis papás de los hoyos Kumpas Sonora, que aprovechamos para mandarles un saludo. Perfecto. Alfredo, sabemos que andas, ahora sí, como se dice, en este majestuoso deporte tan apreciado, sobre todo aquí en Kumpas, tan apreciado en Sonora, en el norte. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué está pasando con tu vida deportivamente hablando ahorita? Ahorita estamos nosotros con Sultanes de Monterrey y Tomateros de Culiacán en la Liga de Invierno. Ahorita en estos momentos estamos en un momento de descanso por la situación del coronavirus, pero sí estamos en Liga Mexicana de Béisbol y Liga del Pacífico. ¿Y cuáles son tus actividades, bueno, cuando esto pase o antes de esto? ¿Cómo es tu trabajo, tu desempeño normal? ¿Dónde entrenas, dónde vives, dónde juegan o cómo es en la actualidad? Ah, ¿cómo te diré? Nosotros nos basamos en donde está el equipo. Mi equipo base durante el verano es en Monterrey, ahí es donde estamos viviendo. Vivimos una semana en Monterrey y una semana afuera viajando a otras ciudades y otros estadios. Y la rutina del día es levantarse, ir al gimnasio y estar todo el día en el estadio. Ahí en el estadio vamos al gimnasio, comemos, entrenamos y ya en la noche es el juego. Jugamos seis veces a la semana y descansamos los lunes. Y, bueno, yo sé que como en todas las actividades, sea deportiva, sea de trabajo, sea de lo que sea, pues alguien es bueno para ciertas cosas y otros son buenos para ciertas cosas. ¿Para qué eres bueno tú dentro del deporte, dentro del equipo, vaya? Mi posición primaria es la de catcher, ¿no? Yo soy catcher. Ahora en invierno tuve la oportunidad de jugar otras posiciones, pero lo mío, lo mío es el catcher. Ok. Seguramente muchas personas nos estaremos preguntando cómo es que un chavo joven como tú pues puede escalar, ahora sí, hasta las grandes, digas, ¿no? ¿Cómo fue tu ascenso de cómo llegaste hasta donde estás, hasta donde estás ahorita? Sí, este, yo desde chiquillo, ¿no? Por mi papá y mi abuelo, que muchos lo conocerán, este, involucrados en el deporte aquí en Los Hoyos, aquí en Cumpas, este, me pasaron el deporte. Este, yo inicié jugando ligas pequeñas, ahí en la botella de Liga Bachicuy. Este, de ahí en un torneo estatal, vaya, en Nogales, Sonora, me veo un buscador de sultanes de Monterrey. Ya me pregunten si, si me gustaría hacer esto como trabajo. De ahí firmo y me mandan a la Academia del Carmen Nuevo León, donde estuve ya unos ratos ahí, luego a sucursales en Mexicali, en Tecato, Baja California, y posteriormente ya al equipo grande que es en Monterrey. Ok. Y, pues, todo esto, ¿cuándo sucedió? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo pasó? A los 16 años, a los 16 años fue cuando firmé mi primer contrato y ahorita ya tengo 22 años. Ya llevo 6 años en lo que es el béisbol. Mi debut profesional fue el año pasado. Ok. Pues, no sé si quieras agregar algo más, algún mensaje más, sobre todo en esta contienda que estamos pasando, ¿verdad? Este, un saludo a todos los compañeros béisbolistas de aquí, de la sierra, de Agua Prieta, a toda la gente, a todas las familias. Un abrazo desde lejos, ¿no? Este, hay que seguir las medidas de seguridad para pronto disfrutar del béisbol aquí en Cúmpas y en todo Sonora y en todo México. Pues, te agradezco muchísimo esta entrevista. Para quienes no nos ubican muy bien, estamos en un municipio de la sierra de Sonora, de donde es originario el Moro. El Moro de Cúmpas, aquí a nuestras espaldas está el monumento al Moro de Cúmpas. Entonces, vamos por la entrada norte del municipio, en el estadio, precisamente, de los Moros de Cúmpas. Pues, te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y, para toda la humanidad, deseo que esto pase inmediatamente y que pase bien. Y, pues, cuando vuelvas, repórtate con nosotros para que nos vuelvas a platicar qué andas haciendo. Claro que sí. Mucho gusto y que, así como se te tiene que saludar ahora. Y, pues, a ustedes les agradezco el seguimiento de esta transmisión. Y, compartanlo. Gracias. Gracias.